Vamos, vamos ¿Qué te pasa que no quieres? Amor, ¿entiendes qué es esa noche? ¿Y eso qué te pasa que no quieres amor? Entiendes que es esa noche, solamente pienso en ti Desde esa noche, voy a por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, uno de ti, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, uno de ti, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mis cosas y no ser de mil colores, quiero darte las canciones que solo te hablen de amor Así que pienses en mí, quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Probemos lo de todo, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en un adexo contigo Es poco decir Que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo del dinero se vuelve color Y solo dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque mientras Tu amor sin mentir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Lo del dinero se vuelve color Y todo dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin mentir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Fuerza pista Los dos somos fanáticos En lo prohibido Nos emborrachamos Frente al mar Tu te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tu te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente A fin de fiesta contigo A fin de fiesta contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Me voy para allá A donde estas vos Yo solo te aviso Que paso por vos Me voy para allá Donde sale el sol Yo solo te aviso Que grande es mi corazón Oh 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 Que grande es mi corazón Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Si te llevo conmigo No vas a querer volver Volver Baila, baila Si te llevo conmigo no vas a querer volver Volver Si te llevo conmigo no vas a querer volver Baila, baila Si te llevo conmigo no vas a querer volver Baila, baila Volver Si te llevo conmigo no vas a querer volver Volver ¡Gracias!